No lo noté. Dices que me llevas a donde provengo, pero me hallaste en la selva. ¿Estamos volviendo a la selva? No. ¿Por qué si provengo de la selva ahora tú me llevas a la aldea? ¿Y por qué me odia tanto ese tigre? ¿Me conoce? Porque parece que me conoce. Al suelo. ¿Qué? ¿Nos inclinamos ante el búfalo ahora? Escúchame, este no es un juego. Corre hacia el barranco. ¿De qué estás hablando? Ve hacia el norte, donde el cielo reluce de noche. Te veré en ese camino. ¡Baguira, no voy a dar ni un paso más! ¡Cárdeno! ¡Cárdeno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!